Gonzalo número 46 Gonzalo número 46 Gonzalo número 46 Gonzalo número 47 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 ¡Sigue! y y ¡Gracias! 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 Y queda en la primera posición en los al número 93, Miguel País, es Arche, Juan y Solís, de Carrasa, Mancerna. En este primer otro lado, sacamos la foto para el recuerdo. ¡Gracias! Y vamos con la segunda posición. Con el próximo número 46, Francisco Salvatore, Francisca Carrero, de Barcelona. Gracias. ¡Gracias!